Escucha bien lo que te voy a preguntar ¿Tiempo que se demora el sol en dar la vuelta alrededor de la Tierra? 25 días Michelle, la Tierra da vueltas alrededor del sol Esta garra revienta al que se encuentra Los cocos Bueno, ahora sí Ahí va Michelle Eso es lo que pasa Mira, mira Ese es literal el salto del tigre El salto del tigre, Michelleita 10, 9, 8, 7, 6, 4 Tiempo, tiempo, tiempo Baby es el bar O sea, David, qué desgraciado, míralo Uuuh Súrola, El Pozo Amarillo o azul Todos pueden ver ahora El Campeonato Nacional de Fútbol Por tan solo 29 dólares con 99 Más de 45 canales Y 9 dólares con 99 Más de 48 con 99 Más de 45 canales Y ya sabes Este es un servicio Que solo claro te lo da Lo puedes contratar Llamando al 1-800 Te lo juro Que creo que aclara A mí un mosquito Me creo que lo Esa es la que Estaba viviendo Domenica Domenica Se acaba de tragar Un mosquito Un mosquito Mientras está dando la mención Como que respirá profunda Y no sé A veces ocurre Verdad es Está intentando volar el mosquito A veces ocurre Ahí salió Y salió volando Y salió Salió volando Y lo vimos Lo vimos Y los ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A correr, que todo espampa ¡Eh, eh! ¡Qué canchero! Yo he lavado con la llanta y hay que hacer la zapatilla, dale ¡Tire! ¡No hay que hacerlo! ¡Se me fue mucho! ¡Se me fue mucho! ¡Se me fue mucho! A correr, que todo espampa ¡Tire! ¡No hay que hacerlo! ¡Gracias!